Es la cumbia con la monarca de Morelia Es callada, tímida e inocente, tiene la mía Siempre da un sueño, me abrazo y me abrazo Y me vas a apuntar, temblar, te quiero Diciendo, mantendo, a mí me siento sensación Así, en su vida, así, en su vida Esos es el amor, esos es el amor 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 Es callada, tímida e inocente, tiene la mía Me tomo, me amar, me siento, me extraño Abrazo, me abrazo, me besa, me arruinar Me dar de miedo, de un ser humano y de un ser A ver, me sentí con sensación así En su vida, así En su vida Que ese es el amor 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 Y nunca es suficiente para mí Y que siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, haz con ti Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que ves, que eso es muy normal Acostumbrada, estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si no hay casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú 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 te quiero a ti No lloras Me perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar